¿Para qué? No, Rodolfo no trajo corbata, no puede ser. Un aplauso para Cristina Pérez, Rodolfo Marini, compañero. Rodolfo, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Le dijiste que se la sacaron de empezando? Se la saqué. Prima. Hola, nos aprimos con Diego. Se sacó la corbata. Me dijeron, venite relajado. Revolí y le saqué la corbata. Venite relajado. Entró con corbata y dice, sacate la corbata. ¿Vos sabés que es lo primero que no dijo? Sáquenle la corbata a Rodolfo. Opérenle la corbata a Rodolfo. ¿Cómo andan? Re bien, gracias a Dios. La verdad que sí, desde... Llamaditos, además sí, la gente... Sí, sí, desde el viernes mucha alegría, mucho cariño por parte de la gente. La verdad, el público, la gente que nos acompaña es lo más lindo que nos pasa, ¿no? Sí, es un buen momento. Es lo que no da pilas todos los días para tratar de laburar mejor. Yo creo que hay mucha energía en la gente para acompañar las noticias y eso... A uno, por lo menos para mí, es lo primero. ¿Cómo es que uno arranca la vocación desde chiquito? Yo, por ejemplo, era el payaso del grado en la escuela. Nos contaron, nos contaron. No, te contaron. Por eso el periodista ya sabe. Pero ¿cómo es que uno empieza la vocación? No cambiaste nada. ¿Cómo no se da cuenta? Claro, imitaba a los profesores. ¿Cómo no se da cuenta que tiene la vocación de ser periodista? Mirá, yo me sentaba ante el espejo, ocho años tenía, pero mi mamá te lo dice. O sea, me sentaba ante el espejo y jugaba que hacía noticiero. Te juro, te lo juro. Esto es verdad, te juro. ¿Y dabas noticias graves a los ocho años? No sé, crecía ocho años. Aparte, en Tucumán había un noticiero. Por favor, vamos al móvil. Sí, sí, sí. Yo no te vas dando cuenta. Por ejemplo, yo hacía programas... Vos hablabas así de chiquito y jacioso. Claro, vos hablabas así. No, mi mamá me salvó la vida de mi mami cuando me mandó a... ¿Viste cuando uno cambia la voz? ¿Qué piensas hablar así? Mandó a fonaudiología y ahí me salvó, creo que ahí me salvó la vieja. Un beso a tu vieja que te salvó, escúchame. Un beso a la mamá de radio que le salvó la carrera. No, después te empezás a dar cuenta. Yo hacía programas de radio para chicos y adolescentes, pero en el 88, los más chicos por ahí no lo saben en casa, había que guardar el agua, se hacían cortes programados de luz y demás. Y en el programa ese de adolescentes, yo salí a la puerta y la mujer del intendente estaba baldeando la vereda. Ajá. Entraba y lo decía. Ajá, ¿sí? Ajá, ¿sí? Ajá, ¿sí? Ajá, ¿sí? Viste, el loco... Pero ¿sabés quién a él empezó? Y ahí empieza, es como que cuando empezás a amar esto, te das cuenta que el gen está desde mucho antes. Claro. Que está ahí en las cosas que vos fuiste haciendo. O sea, ya no tenés arreglo. Desde chiquito ya tenés arreglo. No, pero el momento ya te pasa que estás por un amigo y le empiezas a preguntar, ¿y dónde compraste esto? O sea, como que estás investigando de alguna manera, ¿no? No, pero por ejemplo, fíjense más, ¿se conectan con la noticia? Porque es difícil, ¿no? No, ¿por qué no? No, y yo a Films van a escribo y estoy con los diarios. Claro, eso digo. No, no, no. Es medio como el trabajo del médico, como que sí, ¿viste? Con el tabón. Es como que... Es parte de lo que sos. O sea, no es algo que te sacás. No es una ropa que te sacás y luego te la pones al otro día. Es lo que sos. Además, la realidad es... Digo, nosotros hacemos un noticiero que tenemos la fortuna de ser el más visto del país. Y con los chicos hablamos siempre. La realidad no es la que puede ver ella, la que puedo ver yo, la que puede ver el coordinador de producción, el coordinador de edición. La realidad es la que veo yo, la que ve ella, la que ves vos, la que ves... Y cuando todos nos juntamos, hacemos la realidad. Y esa realidad necesita ser observada. Entonces vos, cuando mirás, mientras la gente ve, uy, qué lindo paisaje, vos mirás y decís, qué buena nota.